El progreso cultural. También sabéis por otro seminario que una de las cosas que me fascinan de mi deporte es la ciencia, es el progresar, como acabo de decir, innovar. Más que la competición. El factor de crecimiento no es otra cosa que lo que induce a la hipertrofia o a la hiperplase. Para que sepáis diferenciar, la hipertrofia sería aumentar algo, la hipertrofia sería duplicarla. ¿Qué queréis? ¿Hipertrofiar o duplicar? ¿O hiperplasear? Hiperplasear, duplicar la célula. Yo llevo 12 años estudiando este campo, soy estudiante técnico educativo y profesor de profesores por la Consejería de Educación y Ciencia, aparte de atleta profesional. Entonces, bueno, empobro un poco y cada tema que hable está mediadamente estudiado y publicado como artículo médico. Bueno, pues al grano. Hablando en el seminario sobre factores de crecimiento, yo nombraba dos factores, dos enzimas, que os puede sonar un poco rara, pero es, sería nivel AMPK, podéis apuntarlo si queréis, AMPK, y nivel MTOR. ¿Qué es esa palabra tan rara? La vía MTOR es una enzima, es una cerradura, en la que llega una llave, abre la llave y salen los factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? El IGF-1, la prostagina PG-alfa-2, la intereleoquina... Para no liaros con palabras raras, esas enzimas son las responsables de que se duplique la célula. Y quizás vais a aprender por qué la diferencia de un atleta de 80 kilos a 120 kilos. Esa es la llave. No hay otra en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, ya conocemos esas dos enzimas. Vía MTOR y vía AMPK. ¿Qué es lo que queremos? Aumentar la vía MTOR. Contra más se aumente la vía MTOR, más salen los factores de crecimiento. El músculo. ¿De qué está compuesto el músculo? Es células. La célula es redonda y está compuesta de proteínas y grasas. Es redonda, proteínas... Bueno, el reloj, mira, me va a valer de... ¿Vale? No he podido enseñar el reloj, ¿eh? Es la célula, esto está hecho de proteínas y la envuelve la grasa. De ahí viene que las proteínas y las grasas son esenciales. Esencial significa obligatorio. Por lo tanto, para yo crear más músculo, más células, ¿qué hace falta? Proteínas y grasas. ¿Qué pasa cuando entrenamos? ¿De qué manera se adapta tu cuerpo? El cuerpo tiene una forma... El cuerpo tiene una forma adaptativa impresionante. Se llama homiompas. ¿Vale? Pues mirad, el cambio es el principio de la hipertrofia muscular. ¿Cómo? La fibra se rompe y tu cuerpo se defiende creando otra fibra. Una vez que entramos, la célula se parte. Y tu cuerpo se defiende captando la rotura celular y creando células nuevas. De ahí viene que el entrenamiento tiene que ser extremadamente intenso. ¿Vale? Vale. Vale. Pues pasa lo siguiente. ¿Cómo se activa esa vía de método? Porque os aseguro que habéis atletas que vais al gimnasio, entrenáis y no activáis esa vía. No la activáis. Por eso, eso está ahí siempre. O ese cuerpo no progresa. Por más que te suplemente, por más que comas, por más que tomes anabolizantes, por lo que sea, no crece. No activas la vía de método. Curiosamente, los anabolizantes no activan la vía de método. Lo activan otra cosa, los suplementos. Una vez que la cera es la célula, ¿vale? Lo que rodea es grasa. Esa grasa está compuesta de omega 3 y omega 6. Ácido linolénico y ácido linolénico. ¿Vale? Y tiene que estar en perfecto equilibrio para que la membrana esté estable. ¿Qué quiere decir estable? Muy fácil. Pues la célula penetra todo. Agua, proteínas, hidratos, grasas, hormonas de crecimiento, testosterona, insulina, toxina, todo. Y para que penetre dentro de la célula, tiene que estar permeable. Cuando la célula se parte, se parte también la membrana celular, que está compuesta de grasas. Y de esa grasa se le compone un principio activo que se llama ácido araquidónico, que es el precursor del omega 6. Ya vais viendo la importancia del ácido graso. Ese ácido araquidónico pulsa una llave que se llama MTOR. Y esa vía MTOR saca los factores de crecimiento que hacen duplicar la célula. Pero nos encontramos un problema. Que la vía MTOR la inhibe otra enzima, que es la AMPK. ¿Vale? ¿Cuándo se activa la AMPK? Cuando el nivel de glucosa o ATP en la célula es bajo. Por lo tanto, tú empiezas a entrenar y ¿qué gastas en el entreno? Glucosa y ATP. Entonces, la AMPK supera el MTOR. El MTOR activa el crecimiento. El MTOR lo inhibe. El MTOR crece. El MTOR se utiliza para perder grasa. De ahí viene la frase, es imposible coger grasa. O sea, coger músculo mientras se pierde grasa. A qué conclusiones podemos llegar para que la vía MTOR siempre esté elevada. Cuando os metéis en una página, ¿vale? Por ejemplo, para comprar suplementos. Y os vais apartado de BCA. Vais a ver que en cualquier artículo de BCA está la vía MTOR. Aparece. Aquí mismo, MTOR, por todo sitio. Curiosamente, es el suplemento que más activa la llave y vía MTOR. Por eso hoy en día, preparadores internacionales como George Farah o Fracky Mubara. ¿Vale? Que ya sabéis que yo me voy a poner la última. Os hacen tomar ramificados en todas las comunidades. Para aumentar la vía MTOR. ¿Qué suplemento activa el nivel de ATP? Más puramente. La creatina. Efectivamente. La creatina, ¿vale? Se armacena en la célula y produce un nivel de ATP. Quiere decir que si hay más ATP en la célula, el AMPK menos va a subir y el MTOR siempre va a estar más alto.